Antes de presentarles y darle la palabra a mi querido doctor Alberto Domínguez Vali, que está aquí con nosotros hoy para acompañarnos en este tema que tiene que ver con su especialidad ginecostetricia, quiero poner en perspectiva algo para empezar en el tema profundamente. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el año 1973, creó una ley conocida como Roy vs. Wade. Actualmente hay aproximadamente 16 estados que están o aprobaron ya o están trabajando en ello para cambiar esta ley. Y me estoy refiriendo a la ley concerniente al aborto. Vamos a darle la bienvenida formalmente a mi querido doctor Alberto Domínguez Vali. Muchas gracias Marisa. Siempre vienes corriendo del hospital. Y siempre salgo corriendo de aquí. Y siempre sale corriendo de la casa de Buena Vida para seguir atendiendo a sus pacientes, pero cada vez que lo llamamos porque tenemos un tema en particular que hablar con él, él dice presente porque también se siente responsable de darle a usted la información adecuada. Hay mucha controversia desde que comenzó este mes porque hay un estado más, como es el de Alabama, que ha aprobado una ley que indica o prácticamente le quita la individualidad de decisión a la mujer en cuanto al aborto se refiere. Así es, pero este no es un nuevo tema, este es un viejo tema con nuevos términos. Llevamos décadas discutiendo la misma discusión acerca de si se mata un ser humano versus si se le quita la libertad a la mujer de decidir en su propio cuerpo y en su propia vida. No vamos a salir de ahí mientras sigamos enfocados solamente en esas dos cosas. Y por supuesto van a haber gente en pro y gente a favor de uno y otro. Se le llamó hasta hace poco Pro-Life. Los otros Pro-Choice hemos tenido otros nombres en pro y en contra de la misma situación. Yo, quien habla es Alberto Domínguez, no es el Senado de la República. Ni el Tribunal Supremo. Es un médico, es un obstetra, es un ginecólogo, adicionalmente es un sexólogo. Cosas que influyen en mí, el hecho de ser cubano, el hecho de ser latino. Todo eso tiene valor en el contexto de lo que es mi opinión, que trata de ser lo más científica posible y eso intenta ser lo más cerca a la verdad. Lo menos influido por la política, lo menos influido por la religión, lo menos influido por la cultura, lo menos influido por el dinero, lo menos influido por intereses personales. El estudio de la ciencia es la verdad y yo es ahí donde trato de meterme. Así que lo que voy a decir es lo que creo de acuerdo a lo que yo he leído durante toda mi vida en las áreas en las que trabajo. Lo primero, yo no creo que sea justo, humanamente justo, que una persona que ha sido violada, inclusive por su papá, o por su abuelo, o por su tío, o por un primo, o por un desconocido, que haya sido motivo el embarazo de un abuso sexual. Una persona que tenga niños con múltiples malformaciones que sabemos que van a impedir la vida consciente de ese ser humano, si es que logra vivir. Y mujeres que tienen un alto peligro de quedar embarazadas. Por ejemplo, por la causa más fuerte, más frecuente en Estados Unidos en estos momentos, que está en la cola de los países desarrollados con mayor número de muertes maternas en el mundo. ¿Cómo puedo yo permitir que una mujer que tiene, por ejemplo, una cardiopatía severa, y porque metió las patas, y esa es la metida de patas a lo que yo quiero ir, y es ahí donde quiero meterme. Quedó embarazada, y esa mujer tiene una alta probabilidad de morir si tiene el embarazo. Pero, ¿cómo vamos a estar en contra de eso? Y por encima de todo, bajo la fe ciega de la religión, bajo la fe ciega de la política, bajo la fe ciega de intereses personales o comunitarios o de alguna entidad, vamos a poner en riesgo la vida o la calidad de la vida de la madre y hasta de ese muchacho. Pero hay una serie de matices, porque aquí cada quien baila la canción en forma diferente. Y Alabama dijo una cosa, Georgia dice otra, y Missouri dice otra. Y Georgia, por ejemplo, acepta la terminación si es antes de que se descubra el latido fetal por sonografía del niño. Yo me pregunto, ¿es que es en ese momento en que el niño está vivo? Una semana, dos semanas, tres, cuatro, cinco semanas antes, ¿ese niño no estaba vivo?